Ahí está, ¿no? Súper bien, creo que... Oigan, hermanas, pues, ¿qué creen? Estamos en la montaña nuevamente, estoy grabando desde las altas montañas de las sierras mexicanas El día de hoy les traigo un nuevo video con chisme coreano Este video es un video que ya había grabado inicialmente, pero lo corté del video anterior porque quedaba demasiado largo Creo que, de hecho, el video anterior ni siquiera lo despedí Porque justamente la despedida estaba en esta parte del video, así que van a ver una mezcla por aquí de videos Me vine a pasar unos días aquí en la montaña Mira Aquí estamos Ay, pero como estaba yo ya metida grabando, a ver si no me hace daño, oye, yo por venir te enseñar Ay, te quiero enseñar algo, vas a ver Estoy buscando dónde grabar porque yo les quería grabar en la parte de afuera con el fondo de las montañas y así Pero no tengo dónde poner la cámara y luego hasta ya no me llega el internet para poder contarles todo lo que ha estado pasando dentro del mundo del entretenimiento coreano Así que en un rinconcito de la casa de aquí de mis tíos puse la cámara, puse mi sillita y vamos a darle con todo a esta video Tenemos varios temas de que hablar, de hecho, en el video que te voy a poner te hablaba yo acerca de lo que sucedió con la actriz Park Min-jung Aunque no te lo pude desarrollar de manera completa y ahí te va todo el chisme para que tú te enteres Oye, antes que nada te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones, que me sigas en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Oye, comadre, y no seas culera, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Ahora sí, señor productor, écheme la intro, porque me traje el señor productor Oye, otra anuncia por ahí, me vas a estar viendo varias veces con esta playera porque, ay hermano, es que está bien calientita Y está haciendo el frío, bruta se queda la Elsa con todo el frío que está haciendo acá Y Heidi, hermana, Heidi anduviera con su cobija, que ganas le van a andar dando a la Heidi de ir a ver a copo de nieve con el fríasal Que se ha estado sintiendo, pero que rico se duerme El doctor me dijo, ya nada de tomar café, y que es lo primerito que vine a hacer yo acá, tomar café Que bárbara, jornada toda media loca de los nervios Pero que rico es el café de la sierra y que rico tomárselo con su pancito Ya me dijo, hombre, ahorita me voy a ir a preparar un huevito estrellado con salsa que tiene mi tía Y con una tortillita caliente, hermana, agua se te hace la boca y el fundillo Te voy a contar lo que pasó con la actriz Park Min-Yoon Resulta que la Dispatch le hizo la gata, le tumbó la relación Hace un par de semanas atrás, la Dispatch habló acerca de la relación que tenía la actriz Park Min-Yoon Con el supuesto empresario Kang Young-Hyung Que ahí te va, quién es este señor dirás tú Porque no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento ¡No, hombre! Tiene un historial que te vas de cola Pues resulta que no ha sido investigado por la policía Pues sí, porque tiene muchas cosas fraudulentas Muchos trucutrus que le hizo mucha gente por ahí en el pasado Y que de hecho hasta fue enjuiciado por todo este tema Porque además se reveló por parte de la Dispatch y por los informes Y las investigaciones que llevó a cabo la policía de Corea Que este señor tiene una deuda de varios millones de dólares Que pues ya resulta impagable Que ya no lo puede pagar el viejo De todas las tranzas, de todas las trácalas Que le hizo a grandes empresas Y que le hizo a varias personas Allá en las Coreas Pues resulta que la Dispatch informaba que la actriz Park Min-Yoon Tenía una relación con este sujeto Que actualmente se dedica a las transacciones de criptomoneda Y que aparentemente pues como que así que digas Uy, ya redimió su camino Pues no tanto Porque todo esto a lo que se dedica aparentemente Todavía tiene varios trucutrus Y ahorita te voy a contar Porque hasta la hermana de la Park Min-Yoon Salió embarrada en todo este pedo Resulta que cuando la Dispatch da a conocer toda esta información Revela todo este artículo Hablando acerca del pasado turbio de este señor Y de su relación con la actriz Park Min-Yoon Que lo habían cachado en citas con ella Pues la agencia ni tarde ni perezosa Salió a dar un comunicado En el que primero dijo Oigan, pues Park Min-Yoon actualmente se encuentra grabando un drama Por lo cual no podemos contactarnos con ella Nos es imposible poder dar una postura oficial Por parte de la agencia en nombre de ella Porque pues como está bien ocupada grabando su drama No la podemos contactar Pero el público de Corea dijo Esto es medio raro, ¿no? Porque si se supone que tú eres la agencia Y tu artista está grabando un drama Pues lo podrías contactar porque es tu artista El público de Corea dijo Vamos a ver qué pasa No tardaron ni dos días Cuando la agencia de Park Min-Yoon salió A dar un comunicado En el que pues dijo que la actriz Ya había terminado su relación con el viejo En el comunicado que dio a conocer la agencia de Park Min-Yoon Lo único que dijo Porque fue un comunicado cortitito, ¿eh? Dijo ¿Saben qué? Park Min-Yoon actualmente Ya no tiene una relación con el fulano Ni siquiera mencionaron su nombre Nada más dijo con el sujeto involucrado Terminaron su relación Y Park Min-Yoon no ha recibido nada por parte de ese señor Porque además involucraban a Park Min-Yoon En algunos temas bastante complicados De que supuestamente había recibido los grandes dineros Por parte del viejo Entonces la agencia a través de ese comunicado Reveló que todos estos rumores eran todos falsos Que ella no había recibido nada de dinero Y que ya no estaba en una relación con ese señor Claramente el público de Corea dijo ¡Achis los mariachis! ¿Cómo que ya no andan? ¿A poco así de la nada? Luego, luego terminaron su relación Y entonces el público empezó a opinar Que todo esto se trataba Pues de una estrategia Pero que para tranquilizar al público Porque esto fue un tema Acuérdense que la Park Min-Yoon Es una de las actrices más populares de Corea El público dijo ¡Ay! No creo que de un día para otro Hayan terminado su... Su... Este... Su... Su relación No creo que ella no haya sabido En qué estaba metido este señor Porque además ha sido un tema bastante Sonado dentro de Corea El pasado de este señor El público pues como que no quedó tranquilo Pero la agencia y ella Ya cumplieron con dar su posición oficial Y si ella y la agencia dicen Que ya terminaron Pues hay que creerles Ahora si al rato resulta que no Pues mira Su karma les va a llegar Pero por lo mientras yo Yo creo Yo como Gloria Trevi Con los ojos cerrados Le creo, le creo, le creo Porque si la agencia Es que si... No, claro Si estás... Bueno, es que cuando hay amor ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? A ver, pongámonos en el lugar de la Park Min-Yoon Si nosotras Tuviéramos una relación con un fulano Que resulta que ha hecho las grandes tranzas Y tú de repente te enteras ¿Qué haces? ¿Te quedas o te vas? Porque acuérdate que No es como nada más decir Ay, no, pues andaba de tranza Y ahora ya me voy Hay sentimientos de por medio Y tú no conocías esa historia Entonces tus sentimientos son genuinos Ahora, si ya lo sabías Y te haces la loca Bueno, ahí ya es otro tema Pero tú qué harías Es que, hermana El amor manda Ya lo cantó La María José El amor manda ¿Qué haces cuando estás enamorada Enculada Enclochada Con un hombre? Mira tú Si ya vemos Gente Es que hemos soportado Tanto en una relación Que no soportes Los grandes dineros Ay, es que mira Ahí había harto dinero No Ay, no sé No sé qué haría Porque tal vez Yo sí sería esa señora Que diría Ay, pues saquen un comunicado En el que digan Que yo ya no ando Pero todavía me lo ando dando Ay, pero que luego el viejo Estaba bien feo, hermana Ay, sí estaba bien Federico el señor ese Ay No sé Hermano, si tú puedes conseguir Algo mejor ¿Cuánto actor no ha de andar Tras de ti? Y Ay, no sé, hermano ¿Quién sabe qué es lo que pasará Ya en las grandes Coreas? Pero pues eso fue lo que dijo La agencia Que ellos ya no andan Pero espérate tantito Porque resulta que La hermana de Park Min-jung Había sido nombrada Presidenta De una de las empresas De este viejo Pero resulta que ahora Están investigando Porque No No se sabe Si realmente Cumplía con la función De presidenta O solamente Estaba siendo La figura De la presidenta O sea Lo que viene siendo Lo que se le llama aquí En las latinoamericas La prestanombre Porque ese es otro pedo Entonces Cuando se anuncia Todo eso Dispatch Y los medios de comunicación De allá de Corea También hablaron Acerca de la situación De la hermana Porque cuando se revela El pasado turbio De el cuñado Básicamente Los medios de comunicación Informaron Que la hermana De Park Min-jung Había renunciado A su puesto Como presidenta De una de las empresas De este señor Y El público Empezó a hablar Justamente De toda esta situación Que hasta la hermana Estaba involucrada en esto Sabía o no sabía De toda esta situación Y es lo que se está Investigando Y es el tema Que está en boca De el público coreano Si la hermana Realmente cumplía Con la función De presidenta Y su nombramiento Había sido Para que ella Desempeñara el papel O únicamente Estaba siendo Nombrado en el papel Pero en la practicando O sea La prestación del nombre Eso es lo que Lo que ha llamado la atención Ahorita Ella La hermana de Park Min-jung Renunció A su puesto Como presidenta Pero Pues En todo este pedo El nombre Que se está Ha estado arrastrando Dentro de los dimes Y dinetes Pues es el nombre De mi comadre Park Min-jung Que ella ya dijo Que ya no anda Con el viejo Fue un tema Bien sonado Seguramente Ustedes Si se enteraron De todo esto Porque además Andaban Hablando De si Park Min-jung Sabía de todo esto Si ella no sabía Del pasado turbio Del viejo este Y que tal Que la estaba utilizando Porque además En todo este artículo Que reveló La Dispatch Hablaban acerca De la táctica Que utilizaba Este señor Porque este señor Jamás ha usado Su nombre En todos los negocios Que ha hecho Siempre utiliza Nombres de otras personas Y es así como Que pues logra salvarse Un poco de todo este pedo Y había no solamente Hecho el trucutru A personas Civiles Sino que también A compañías De allá de Corea Les había hecho El trucutru Con los grandes dineros Y principalmente A compañías Del entretenimiento Y que últimamente Se había centrado En negocios Del entretenimiento Porque resulta Que la agencia A la que pertenece Park Min-jung Pertenece A otra empresa Y que esa empresa Fue comprada Por las empresas De este señor Entonces todo esto Es lo que estaba Causando preocupación Por parte del público Que no fuera También a utilizar A mi comadre Park Min-jung Por el tema De que ella es Un artista Genera confianza En el público Y al rato Pues resulta Que le andaba Haciendo los grandes Trucutrus Por ahí también Pero pues bueno Por el momento Hasta aquí Es lo que sabemos De el caso De Park Min-jung El caso de su hermana Y con este Este fulano Que andaba ahí Pues que bueno Fue Anduvo con la Park Min-jung Pero la agencia Ya dijo que ya no anda Oye Y pasando a otro tema Rapidito Que tiene que ver Con las negro-rosa Con mis comadres Las Blackpink Pues resulta Que recientemente La Spotify Reveló que Blackpink Se ha convertido En el grupo femenino Más reproducido En toda la historia De Spotify Anteriormente Este puesto Lo tenían Las Little Mix Pero ahora Blackpink Con más de 800 Oro verás Por aquí lo anote ¿Dónde está? Uy Se me fue el rato Ahorita te digo ¿Cuántos? Varios millones Con más de 8.070 millones De reproducciones Acumuladas En Spotify Desde que Se subió El contenido De Blackpink Dentro de la plataforma Recordemos que La discografía De Blackpink Está compuesta Por 31 canciones Oficiales De ellas Más Las canciones En las que Se encuentra Acreditado El grupo Y únicamente Hablando De las reproducciones Recientes Shutdown Acumula más De 470 millones De reproducciones Solamente Shutdown Y recordemos Que Shutdown Tiene de que Un par de semanas De haber salido Pasando a otro tema Este chismecito Rapidito Ravi De BIXX Ha anunciado Que se enlistará En el servicio militar Como trabajador De servicio público Lo cual Ha generado Recordemos Que este tema Del servicio militar Es bastante complicado Allí en Corea Porque si no lo hacen Son criticados Pero si no lo hacen Donde lo tendrían Que hacer también Son criticados Normalmente Se espera Que todas las personas Que cumplan Con el servicio militar Sean enviados Como soldados A los campos De O sea Directamente O sea Como soldados A combatir Dentro de Corea Recordemos Que Corea Del Sur Es un país Que está En alerta Constante Por toda la actividad Balística Que tiene Los vecinos Del norte Entonces Corea Del Sur Siempre está preparado Para que En caso de que haya Una situación De emergencia El ejército Y los soldados Puedan actuar De manera Eficiente Y rápida Entonces Cuando los idols De K-Pop Se van a servir Al servicio militar El público de Corea Espera que se vayan A cumplir Como soldados Que los manden A estas zonas De entrenamiento En el imaginario Social de Corea Del Sur En la sociedad Coreana El cumplimiento Con el servicio Militar Tiene un Un peso Muy grande Moralmente Y de Honores Entonces El que Entre más Cerca estés De este tipo De situaciones Mayor Pues reputación Y mayor Ventajas positivas Tiene De como te percibe La sociedad coreana Y en el caso De los idols Entre más Rangos Alcancen Que si de por si Alcanzar rangos En el ejército Es Bastante honorífico Pero siendo un idol Teniendo un desempeño Sobresaliente En el servicio militar Oyendose Como soldado A este tipo De zonas Percepción Que el público De Corea Va a tener Sobre estos idols Va a ser Más ventajosa Va a ser De más orgullo Y por lo tanto Les va a proveer Como de este estatus ¿No? De este reconocimiento Del público de Corea Pasa lo contrario En caso de que los idols No cumplan Con este tipo De puestos ¿No? De que Vayan a ser Como en el caso De Ravi Trabajadores De servicio Público O vayan a servir Para determinado Trabajo Por ejemplo Hay idols Que van a cumplir Con el servicio Militar En el teatro Del ejército O en la banda De la orquesta Del ejército O se dedican Por ejemplo Hubo recientemente Un tema Con uno de los Integrantes de EXO Porque el público Coreano Lo criticaba De que se desempeñaba Dentro de la cocina Del ejército Cuando realmente Estar dentro De la cocina Del ejército Es una chinga Porque tienen que Preparar comida Para todos los soldados Que estén Dentro de esa área También ese tema Ya no se los conté Pero el fandom De EXO Estaba muy molesto Con las críticas Que estaban recibiendo Uno de los integrantes De EXO Porque se reveló Que el trabajaba Dentro de la cocina Del ejército Que su trabajo Tenía que ver Con la cocina Y a mucha gente Dentro de Corea Esto no le pareció Porque creían Que era El trabajo Más fácil Pero realmente Es un trabajo Muy complicado Porque de la gente Que está en la cocina Depende que los soldados Puedan cumplir Con sus trabajos Allá afuera Que tengan la energía Suficiente Y además El preparar comida Para tanta gente Es una chinga El público de Corea También ha criticado Un poco esto De que Ravi Se vaya como trabajador De servicio público Pero Ravi En un comunicado Reveló Que por temas de salud No puede cumplir Con un puesto En in situ Dentro de De las zonas Donde hay conflicto O irse como A las zonas De entrenamiento De los soldados Y pasando a otro tema Este chisme También es rapidísimo Las Lee Serafin Recientemente YG Plus Que es la distribuidora De el próximo lanzamiento De las Lee Serafin Llamado Antifragil Anunció que El grupo Ya ha superado El medio millón De preórdenes De su próximo Mini álbum Que sale El día 17 de octubre O sea Estamos A 10 días De que salga El nuevo mini álbum De las Lee Serafin Y ya supera El medio millón De preórdenes Recordemos Que con su primer Mini álbum De debut Llamado Fearless El grupo Logró superar Las 380 mil copias En preórdenes Lo cual Habla De un muy buen Debut Y lo cual Habla De que la popularidad De Lee Serafin Al contrario De lo que creía El público De Corea Y al contrario De lo que creía Algunos especialistas En el mundo Del entretenimiento Por los escándalos En el que se vio Involucrada Una de las integrantes La popularidad Del grupo Va en aumento Porque Aun cuando faltan 10 días Para el lanzamiento De este mini álbum El grupo ya supera El medio millón De preórdenes Una cantidad Bastante grande Para un grupo Recién debutado Y hablamos De medio millón De copias Vendidas Mamona Cada álbum Por lo menos En precio Original de la agencia Supongamos Que cuesta 300 pesos mexicano Imagínate Multiplica 300 pesos mexicano Por medio millón De copias vendidas Cuantísimo dinero No es Pues por eso La Jai Mira Está su carterota De la vieja Gorda gorda Oye Jota Y otro tema La Jessy Pues recientemente Un medio de comunicación Hablo Acerca De que Supuestamente Estos son rumores Esto no está confirmado Esto te lo cuento yo Aquí entre amigas Supuestamente La Jessy Se está preparando Para fundar Su propia agencia ¿Cómo te quedas? Ya ves que Desde hace unas semanas Atrás Nos enteramos Que pues ella Fue de las primeras En dejar Pination Y en la que dijo Pues ya me he encontrado Con esta señora Ya se acabó Y se supone Que quedaron En buenos términos Aunque Por ahí hay mucho rumor De que Muy cierto Esto no es Todo esto Después de la salida De Down Y dejó una De Pination Porque se le están Yendo a los artistas A mi comadre La PSY En ese entonces Cuando se anunció La salida de Jessy De Pination Opinaba Que lo más seguro Es que ella Iba a fundar Su propia agencia Porque a través De un live Que hizo En Instagram Me parece que lo hizo Anunció Que se iba a estar Tomando Un ratito Que se iba a estar Tomando Una vacación Porque ella ya Estaba muy cansada Y porque 15 años De estarle chingando Pues si cansan También Entonces iba a dedicar A disfrutar Todo lo que ella Trabajó Y se iba a tomar Un descanso Que no hasta Decían que andaba Embarazada De Shawn Mi comadre Que ya la andaban Inventando un hijo Recientemente Se presentó ella En el extranjero Y ella se ve guapísima Se ve más guapa Que nunca Entonces Ahora Allí en Corea Un medio de comunicación Habló Acerca De la situación De Jessie Y mencionaron Que según Informes Y según Fuentes cercanas A Jessie Se está preparando Para fundar Su propia agencia Y continuar Ya con sus promociones Tenemos que hablar Del chingado Viejo Sasaeng De la Nayon De la Nayelis De Twice Que fue A Corea Ay no Ay Hermanas coreanas Si ven al chingado Viejo Retáchenlo Ay Una piedrada Dele O un balde de agua Elada Para que se le quite Lo jadioso Al viejo Cochino Este Que anda ahí Detrás de la Nayona Escribiéndole Chihuahua Ya Uy Que le corten Las bolainas Necesita Ya para que se calme Se calme Que tanto Yo no entiendo Esa obsesión De la gente Que tienen con los idols O sea Si es bonito Admirarlos Y ser fan De su música Hasta ahí Es sano Pero ya siento Que obsesionarte Al grado De que Tu vida gira En lo que es Ser de primer mundo Porque esta vieja La Sasain Esta con una mano En la cintura Se fue Agarro un vuelo Para Corea Yo llevo años Queriendo ir a Corea Y no puedo juntar Para el chingado boleto Pero esta mira Así Tras 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 Desembolsé Se fue a las Coreas Ay no A mis comadres De Gamnam Que van a ir A las Coreas Les voy a decir Que si la ven por ahí Uy Chingado Chilenle El fundillo Que le echen Para que se le quite Este Ay no hermano Es que me da mucho coraje Me da mucho coraje Varios regresos Les voy a mencionar Algunos de los regresos Yo quería hablar Hacer un Un este Un espacio Para hablar De todos los regresos Que ha habido recientemente Que me han gustado Muchísimos Pero regresó Zulgi Con un nuevo mini álbum Llamado 28 razones Hermas Que bonito álbum Que bonita canción De promoción Es muy al estilo De Zulgi Sabemos como es Este estilo musical De las baladistas De SMTGM Que Zulgi De Red Velvet Entra en este En esta esfera De la propuesta Baladista Que nos ofrece SMTGM El video musical Me dejó bien confundida Me dejó bien estupefacta Es un video musical Bastante melancólico Bastante trágico Pero muy bonito Ella se ve impresionante El rango vocal Pues estamos hablando De Zulgi Estamos hablando De Red Velvet El rango vocal Y la calidad vocal Que te ofrece Red Velvet Hermana Está en otro nivel Y Zulgi Es esta Idol Que sabe lo que te quiere Vender Y sabe como vendértelo Con esta voz melodiosa Que tiene Salió Con unos vestidazos Unas ropas Que me encantaron Oye Que guapa se veía Rompió récord De Prevent Porque se une a Lisa Se une a Rosé Y se une a Nayeon Como las solistas De K-Pop Que logran superar La barrera De las 100 mil Preórdenes De su lanzamiento Regresaron las Exceed Luego de Después de tanto tiempo Este regreso De Exceed Es una celebración Por toda la carrera musical Que tiene el grupo Recordemos que Exceed También fue de estos grupos Que se hicieron De repente virales Una de sus canciones Más populares Es Up Down I Love You Y la verdad es que Que te puedo decir de Exceed Exceed Nunca defrauda Su canción está muy buena Es una muy buena manera De demostrar Cómo se hace un regreso Después de tanto tiempo El video musical Tengo por ahí Como mis dudas De si me gusta O no me gusta Porque considero Que está muy bien hecho Pero me faltó Más opulencia ¿No? Pero regresan De la mano De Sony Music Que perritas Regresaron los Treasure Con Hello Y con su mini álbum Titulado Capítulo 2 Chapter 2 Muy buena canción De promoción Me encanta Demostrando Treasure La calidad musical De YG Entertainment Y muy al estilo De Treasure Me encanta Estoy muy molesta Con YG Entertainment Por hacerme esperar Tanto tiempo Por este lanzamiento Estoy muy molesta Pero Les diré O no les diré Señor productor Les diré Pero A mi me encanta Esta fusión Que tiene YG Entertainment Con Treasure A mi me fascina Desde que Hicieron su primer lanzamiento Yo voy A estas alturas Todavía no la supero Yo sigo escuchando Oye Y a esto de los regresos Quiero agregar El regreso De los Strike Kids Hoy no Yo quedé bien malita Con el regreso De los Strike Kids Maxi Ben Es un nuevo lanzamiento Del cual El tema de promoción Es Case 143 Que ya entendí Case I love you Es Porque el 1 Es el I Y el 43 Forma un corazoncito Así como de costado Entonces En este nuevo lanzamiento Que guapo se ven En definitiva Se ven guapísimos Los integrantes De Strike Kids Rompieron su propio récord En pedidos anticipados Lograron A solo 10 días Antes De que llegara La fecha de lanzamiento El grupo Ya había superado Los 2.2 millones De preórdenes Mamona 2.2 millones De álbumes Preordenados A nivel mundial Lo cual Habla muy bien De la representación Que está haciendo Strike Kids En la cuarta generación Del K-Pop Tuvimos Malas noticias Para Stay También No te lo voy a negar Ahorita vamos a hablar Un poquito de ello Porque uno de los integrantes Tuvo una perdida Muy grande Pero vamos a hablar Del lanzamiento Hasta ahorita Yo siento que es El lanzamiento Más colorido De Strike Kids Y el lanzamiento Más rosa Y menos Urbano Poderoso De que Tra, tra, tra O sea Tiene mucho rap Porque Strike Kids No pierde Su estilo musical Es una pista Es una melodía Es una canción Producida y compuesta Por la línea de producción De Strike Kids Por Ra ¿Cómo se llama? Racha Que está Integrada por Tres de los integrantes De Strike Kids Dentro de ellos Mi bancha Hermosa Que guapo Se ve el bancha No mames Yo cuando lo vi de Ay no Yo no sé No sé como me gustó Más y de policía Yo dije Espósame O con esa playerita Así Donde se le marca Todo el bíceps Y tu dices Ay un abrazo Bien fuerte Con eso Me destripa ese hombre O cuando sale En la parte Esta Donde salen todos Como de una azotea No sé si es una azotea Pero donde ya sale el cielo Y sale con una playerita De corazoncito Que guapo se ve Todos se ven hermosos Pero ya saben ustedes Que yo Tengo cierta afinidad Por el bancha Y sus musculotes Deja tus músculos Su sonrisa Yo de bancha Lo que más amo Es su sonrisa Y esos labios tan sabrosos Que se le ven Ay ya Te voy a hacer un video Exclusivamente de regresos Y de canciones Que me están gustando Mucho recientemente Te metí en este video Una que otra Pero Te tengo que hablar De dice De mix De el cover Que hizo Sung Wan Integrante De Seventeen Para la canción It was De Harry Stein Como single Promocional De Spotify Como este proyecto Que tiene Spotify De lanzar singles Ya Sumi también Ya participó En este proyecto Y ahora se une Sung Wan De Seventeen Que hizo El cover De It was Que A mi Ya me gustaba La canción Pero no la había Yo escuchado O sea La escucho Porque no soy Como tan fan De Harry Styles Pero La escuché Y me gustaba Pero Ahorita que Salió el cover De este integrante De Seventeen Ay no Ayer me fui a correr Corrí 8 kilómetros Y fue la canción Que más reproducí No sé Tiene algo La voz Animal Form De La Bibi Ay que canción Oye Que sabrosa Que poderosa Que bichota Me sentí yo Ganas de hacer un split Me da cada que escucho esta canción Pero Pues no puedo Porque me parto en dos Donde me atreva yo A abrirme así De patas de hermana No Se me Nombre Para que te cuento Lo que me va a pasar Y New Things De Psycho Con Homie Que bárbara Que canción Necesitamos hablar De todas estas canciones Si quieren que yo les haga un video Como hablando Eh Más que Yo no soy músico Yo no sé nada de músico Hablar Te hablo desde el punto de vista Como fan Si quieres Porque Regresó Crush Con J-Hoff Que canción O no También oye Ni hemos hablado De las Este De las Twice Ya cuánto tiempo pasó Del regreso de las Twice Cuánto tiempo pasó Del mini Ya estaban a sacar Nuevo mini álbum Las New Jeans Y yo todavía no hablo Del otro Grupos que van a regresar Y que ya no me va a dar tiempo A ser más extenso Esta sección Porque ya se me va a acabar La cámara Pero grupos que están por regresar Lizera Finn Con Antifragil Regresan las Mamamoo Con Mick On También justamente Un regreso bastante esperado Las Mamamoo Ya se me va a acabar la pila Regresan las Kepler Regresa Wonu Y regresan las GD Idol Próximamente Con su mini álbum Titulado I Love You Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Porque ya Ya quedó bastante largo Con lo que ya tengo grabado más Con lo que grabé ahorita Pues hermana ya se va a hacer Bien grande este video Vamos a salir un ratito Porque te quiero yo enseñar Porque te quiero enseñar Que si estoy en la montaña Vente a ver Escuchas como se oyen los árboles Mira Aquí estamos Ay pero como estaba yo ya metida grabando A ver si no me hace daño Oye Yo por venir te enseñar Ay te quiero enseñar algo Vas a ver Vamos para acá Mi tío Sembró Ay mira Que sabroso Mira estas flores Estas son flores de calabaza Estas las cortas Y las haces en empanaditas O las Ay creo que mi tía hizo empanaditas de flores de calabaza A ver si hay todavía Y mira Aquí hay una calabacita Y ahí hay otra No las vean mucho Porque le hacen ojo Y si le hacen ojo Ya no se dan Pero por aquí hay otras más grandes Por aquí hay unas Unas grandotas Aquí está mira Mira esta ya está bien grandota Ya la viste Y por aquí había otra Aquí está mira Ya la viste Ahí está Esta peña No hombre Y si nos vamos aquí Uy no Si nos seguimos el camino Llegamos Si seguimos este camino Llegamos al baño Allá arriba Y si seguimos este Llegamos a unos pozos de agua Este caminito Este caminito va para muchos lados Pero si te vas así Luego hacia arriba Por ahí arriba está el bañito Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Si quieres más videos Desde aquí Desde la montaña Tengo la idea Ya me dieron una idea En un live De hacer un video De contando historias paranormales Aquí en la noche Me voy a zurrar de miedo Porque yo soy bien miedosa Y luego imagínate Aquí de noche No hombre O sea te aparece el mismísimo Les estaba yo contando En un en vivo de Instagram Que mi tío me estaba contando Que hay gente De la que se le ha parecido El mismísimo aquí No tenemos que mencionar Mucho el nombre Porque no sea Mira Aquí es lugar Es pesado Yo digo Pero bueno Este Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya les dije eso ¿No? Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye